Ok, pues bueno, mira, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia videollamada. Ahora ya es videollamada, ¿verdad? Realmente, pues muy contenta con todo esto que se está dando, ¿verdad? Esta nueva forma de estar compartiendo este gran entrenamiento, porque a veces la persona necesita mirar el producto para saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Y realmente, pues es una gran ventaja en estos momentos, ¿verdad? Mostrarle lo que son los productos, de qué forma estamos consumiendo, y pues para eso va a estar el día de hoy una tremenda campeona, ¿verdad? Que nos va a compartir el día de hoy lo que son los paquetes, ¿verdad? Realmente los paquetes de 40 dólares, qué es lo que vienen, cómo poderlo estarlo consumiendo. Y pues para eso nos va a compartir la tremenda campeona, ¿verdad? Mari Pili de allá del área de California, para que pueda compartirnos por ahí, ofrecernos un poquito, un pequeño entrenamiento, ¿verdad? De lo que es una introducción de esos paquetes que están llegando. Así que pues Mari, bienvenida, si estás por ahí, si me escuchas bien. Sí, sí te escucho, Rosy. Gracias. Excelente, pues aquí estamos, Lisa Campeona, pues adelante. Estamos aquí en la videollamada, ¿verdad? Y pues es la primicia, así que pues excelente, bienvenida. Y pues adelante, hay que seguir con todo. Muchas gracias, Rosy, por tu invitación. Y pues muchas gracias. Y gracias a todos los que se están conectando y están conectados. Espero, pues es la primera y estoy un poquito nerviosa, pero ojalá y espero que todo me salga bien. Excelente. Y ahí necesito una ayudita, pues yo sé que tú, Rosy, que eres un poquito más experta, me vas a poder ayudar. Pero aquí este, pues yo les voy a presentar, en realidad lo que les voy a presentar es lo que viene en el paquete que cuando se inscriben con los 40 dólares, pues les van a recibir este, ellos van a recibir, creo que son cuatro paquetitos de Supermix, cuatro paquetitos de la proteína, creo que van a recibir también cuatro paquetitos del té, del Premium Tea que desoxica, desinflama y saca todos los líquidos retenidos. Y van a recibir también las X-Tem Burn, que son para darnos energía, que convierten nuestra grasa en energía y hacen que nuestro metabolismo trabaje más rápido. Y también van a recibir de las X-Tem 3. Estas pastillitas X-Tem 3 son las que yo tomé y son, yo creo que las preferidas de la gente que quiere bajar de peso porque esta hace que el, no nos da mucha hambre, o sea, nos quite el apetito. Poco, ya si no quemamos mucho. Y también va a venirnos un cupón, nomás que ahorita no lo tengo a la mano, un cupón de 25% para comprar otra vez las X-Tem 3. Ajá, ese cupón. Van a ser para 25%, yo ya lo he usado y créanme que no, creo que puede comprar máximo hasta 30. Entonces, de X-Tem 3 con ese cupón. Y otra cosa que viene, que leí también, viene un 20% para la primera orden que pongan, o sea, para, eso también viene en la oferta. Bueno, primeramente les voy a explicar un poquito de cómo se consume el producto para esas personas que no han probado el producto ni lo han usado. Primeramente, lo que se toma, pues yo digo en ayuna y poquito antes de comer, si no se lo quieren tomar en ayuna, poquito antes de comer, es el supermix, pues la mayoría de la gente, o sea, yo lo consumí en una botellita de agua, se vacía este paquetito, se abre, pues muy fácil y se echa a su botella de agua. Mucha gente usa, pues yo creo que baros que son, botellas que son este, ya especialmente para eso. Yo en realidad se me hace más rápido una botella más porque las traigo ahí en el carro ya listas para poder realizar en la mañana que me voy a trabajar. y esto nada más una botella. Exacto. O esta se me hace más prácticas porque ya nomás lo vacío, en realidad es que ya tengo listo para tomármelo y yo en cuanto voy a tomar mi supermix, ¿verdad? Tempranito en la mañana antes de almorzar, pero si usted se le olvida por alguna razón 15 minutos antes de comer, es muy efectivo. Yo me tomo todo el paquetito, pero he oído que mucha gente nada más consume la mitad y la puedes mezclar con otro producto que tenemos que se llama la Xen Plus, esa nos da energía. Yo en realidad como yo tenía alta presión, nunca he probado el Xen Plus porque creo que esa es para dar energía y yo ya con la pura Xen Burn con esa me he sentido mejor. Entonces así se toma, sabe riquísimo, a mí me sabe como a naranja, a frutas, no sé, sabe riquísimo y esa se toma así. Después de que me tomo mi supermix, yo me tomaba mi pastilla que es la Xen 3, que esa era para bajar de peso, esta se toma en la mañana, yo sinceramente la tomaba en la mañana, pero hay muchas personas que la han tomado que no les ha hecho el buen efecto, se sienten mareadas o se sienten medio raras, entonces les sugerí que se la tomaran después de almorzar y creo que les ha hecho efecto también así. O sea, yo creo que para cada organismo es diferente, entonces puede tomársela también después de que ya he comido un desayuno pequeño, ¿verdad? Por la noche yo me tomo lo que es el premium tea, que el premium tea lo que ayuda, pues aparte de que ayuda a dormir uno, descansa uno muy muy bien, ayuda a que en la noche trabaje para poder estar limpiando todo nuestro organismo y así sacar todas las toxinas y todas las malas grasas y pues desintoxicar el cuerpo y para sacar todas las, lo que es inflamación o líquidos retenidos, muy 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 buen producto con muy buen sabor y ese en la mañana, pues los que ya hemos probado este producto sabemos que en la mañana pues tenemos una evacuación muy muy buena, ¿verdad? yo digo buena porque nos está sacando todo lo malo que comemos o que no nos sirve en el cuerpo, pues eso es para el premium tea que sabe sabroso también, también tenemos las Extend Burn, estas yo apenas las estoy empezando a tomar porque pues yo ya no estoy tomando la Extend Free porque yo creo que ya llegué al peso que quería estar, entonces me tomo la Extend Burn, la Extend Burn lo que hace también me la tomo yo me tomo una porque pues yo todavía pues tengo la alta presión que ya está nivelada con lo de la moringa, de todas maneras pues no quiero ponerle tanta energía, entonces la Extend Burn yo me tomo una pero en realidad se toman dos, dos capsulitas por la mañana y esta capsulita así como la ven pues nos ayuda a enfocarnos, como dicen, nos abre lo que es mente, cuerpo y alma como dice Alexis, es bastante, bastante buena, anda uno con mucha energía que van a decir pues qué tomas porque andamos bien despiertos bien tempranito y eso me la tomo yo la mañana y créanme que me dura todo el día yo creo que ya para las ocho ya yo creo que se le acabó el efecto pero en realidad es muy 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 buena y también viene en su paquete para que ustedes lo prueben. Otra cosa que les quería decir yo no tengo, bueno tengo aquí el té de la mañana, hay personas que me han dicho yo no lo he no lo he probado mucho nada más una vez pero pues creo que tiene un rico sabor, sabor me han dicho que este se lo hay personas que se lo toman en el día porque tienen a veces antojitos entonces para que no tengan antojitos de pastelitos o chips o lo que gente que a veces tiene antojitos este es muy bueno lo que es el daily tea y también sabe bueno y se lo pueden tomar caliente o frío lo que recomiendo yo es que pues lo hagan en agua caliente y lo enfríen con hielo o lo pongan a enfriar y después le echen hielo porque pues se tiene que disolver la bolsita y solamente con el agua caliente se disuelve pero todo esto está muy rico yo se lo recomiendo y este la proteína la proteína esta está deliciosa a mí me encanta el chocolate yo creo que por eso yo nomás compro el chocolate pero creo que también la vainilla se vende muy bien yo en realidad la de chocolate me gusta y es como un desayuno yo cuando trabajaba de noche este esta era mi comida porque a las 3 de la mañana era mi lonche y en realidad para comer comida a esa hora pues no no me apetecía es muy buena me da toda la vitamina necesaria no tiene nada de lácteos es vegan o sea es libre de animales o lácteos está hecha de leche de almendras y tiene un sabor delicioso también se puede hacer si les gusta también a los niños también se puede echar en el cereal pues como viene en polvo se puede echar en el cereal en la leche de los niños para darle mejor sabor y así darle un poquito de proteína ahí en esos cereales que los niños consumen en la avena también sabe deliciosa si le echa uno un poquito de polvito en la avena también sabe muy buena y este pues también pues tiene bastante creo que tiene 26 gramos de proteína pues es bastante yo creo que es muy bueno y aparte que está hecha de pura leche de almendra yo creo que muchos muchas personas ahorita dejamos de consumir la leche la leche de animal de vaca y estamos tomando leche de almendra verdad yo creo que habemos ya muchos que cambiamos que cambiamos a este estilo de vida por lo mismo de que queremos estar saludables y estamos comiendo saludables pues todo eso es lo que viene Rosy yo tengo un testimonio no más que lo voy a llamar por teléfono tengo un testimonio de una persona que él nada más tomó el té porque en realidad pues él no más se interesó en el té y le voy a marcar ahorita aquí en mi teléfono para para ver si está la mano para ver si está listo para compartirnos algo él este dijo que le había hecho muy le había servido muchísimo el té pero quiero que ustedes lo escuchen por este de sus propias palabras verdad porque en realidad este le dije que si compartía con nosotros y me dijo que sí que yo le llamara en cuanto estuviéramos listos voy a preguntarle a ver si está listo voy a tratar a ver si está listo para que nos comparte un poquito de cómo cómo le resultó eso del 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 té creo que está ocupada la línea pero también quiero decir pues que yo antes aquí tengo una foto de mi antes y después yo este aunque estoy chaparrita yo pesaba como 176 libras y bueno yo no me sentía gorda pero sí estaba bastante subida de peso y yo bajé con el producto bajé 35 libras y créanme que cuando bajé las primeras 10 se notó mucho la diferencia en todo lo que era mi cara soy cachetoncita pero se notó en la cara se notó en todo en todo ¿verdad? y lo que más me bajó en el primer mes fue mi mi estómago mi vientre porque yo creo que estaba un poquito inflamado entonces fue lo primerito que bajé yo se los recomiendo es muy muy efectivo yo no sé si yo creo que fue el té y lo mismo de la moringa porque creo que la moringa tiene 36 antiinflamatorios por lo que he escuchado y pues es buenísimo ¿verdad? entonces yo creo que eso por eso mismo por eso mismo yo creo que bajé tanto de peso también mucho líquido retenido yo creo que soy una persona que retiene mucho líquido entonces yo por eso en realidad no he dejado de consumir el producto porque aparte de que está riquísimo y me siento yo mejor con mucha más energía me siento más joven y pues no me duermo en el sofá como lo hacía antes a veces a veces ponía a mirar tele y me quedaba dormida de repente y entonces ahora no ahora en realidad estoy bien dispierta todo el día y yo creo que eso es muy pues muy bueno para todo ¿verdad? no nadie nos queremos estar durmiendo porque pues creo que ahí son decimos ya me estoy haciendo viejita pero en realidad no sé a veces es la mala nutrición que tenemos también les quería compartir que pues la moringa pues tiene casi dice que tiene 320 creo que padecimientos y aquí les voy a decir algunos dice que pues para la anemia la ansiedad la artritis el asma el bronquitis los calambres el colesterol el colon pues sabemos que muchísimos dicen que la glaucoma hemorroides hepatitis tiene la tiene otra que es la bueno sirve hasta para la menopausia obesidad dice que para la infección de oídos para ojos entonces nos sirve para muchísimas cosas yo creo que estos productos no nomás nos están este ayudando en estar sanos sino también nos están ayudando cuando aquellas personas que tenemos algún otro padecimiento nos ayuda ya sea a combatirlo y a pues a nivelarlo como a mí que me ayuda a nivelar mi alta presión ¿verdad? yo ya no tomo un medicamento y pues yo creo que fue gracias a este producto que estoy consumiendo voy a volverle a marcar aquí a esta persona a ver si me contesta yo le había dicho que como eso de 15 minutos en 15 minutos le llamaba voy a ver si está ahorita conectado aquí creo que está ocupado déjeme llamar a otro número a ver si me contesta la otra persona si tenemos tiempo Rosy dígame cómo estoy de tiempo por favor sí, sí adelante nada más aquí estamos en la línea y pues sí como lo comentas ¿verdad Mari? realmente consumiendo el producto pues uno nota la diferencia ¿verdad? de un día para otro y realmente pues este lo que es con una constancia ¿verdad? la constancia es lo que va mirando uno mucho más lo que es el efecto ¿verdad? lo que es el beneficio de estar consumiendo esta clase de producto y pues como siempre lo hemos recomendado incluso el científico ¿verdad? Joshua Plant como nos ha sugerido consumir lo que es un sobrecito ¿verdad? lo que es el super mix diario ¿sí? no importa que sean dos botellas de agua o en una sola botella incluso se puede mezclar con el Exemplaz también pero realmente con este consumo diario lo que es la nutrición lo que es la la limpieza ¿verdad? intestinal con el Premium Tea pues realmente es una es una es un beneficio muy muy grande ¿verdad? lo que es con el Premium Tea cuando realmente notas la diferencia cómo se desinflama empieza uno a desinflamarse ¿verdad? de un día para otro y que pues realmente consumiendo el producto es lo es el mejor testimonio de poder compartir porque realmente pues lo estamos usando ¿verdad? lo estamos lo estamos consumiendo y pues este inmediatamente sabemos que lo que es a las personas que estamos compartiendo ¿verdad? sabemos que es una gran ventaja una gran oportunidad de estar consumiendo el producto y que te pueda llegar a tener a este a lo que puedas obtenerlo gratis ¿verdad? es una es una de las cosas ¿verdad? que hemos estado compartiendo que realmente puedes tener ahí puntos de recompensa y que no te pueda costar el producto sino que lo tengas gratis eso es otra gran otra gran ventaja ¿verdad? también así es que tenemos muchas formas de cómo hacer el negocio ¿verdad? realmente con la mejor intención de ayudar a la gente que realmente mejore su salud y pues consecuentemente ¿verdad? pues lo que es el ingreso también que les va a ayudar así que no sé si está esa persona ahí en la línea si ya te contestó por ahí está sonando el teléfono estoy esperando que conteste un momento dame unos minutitos a ver si me contesta ahorita sonaba ocupado un momentito y pues Mento mientras que nos contesta por ahí ¿verdad? esta persona también igual forma ¿verdad? las personas que nos están escuchando nos están mirando en este tiempo ¿verdad? ahorita ya con esa tecnología que hemos estado usando pues realmente también está promoviendo esta clase de videollamadas ¿verdad? lo que son las videollamadas que está haciendo el campeón Alexis ¿verdad? al mediodía y en la tarde también tener esa ventaja ¿verdad? de que él pueda estar apoyando ahí ofreciendo la oportunidad a la gente que podemos estar compartiendo esta gran oportunidad también déjame llamarle a otra persona que también consumió el té déjame ver si está ella lista a ella no sé no sé no sé si está pero este ocupada pero déjame llamarla porque casi siempre la mayoría de la gente ella quiere pues una limpieza y en realidad este cuando compran el té ven muchos resultados déjame ver si tengo aquí alguien más en la línea claro que sí y pues mira mientras que te contestan también igual recomendándole lo que es el material ¿verdad? el material de apoyo que podamos tener ahí en la mano también lo que es el libro el libro corporativo ¿verdad? que puedan estar también ahí disponibles nada más es de que lo puedan pedir ¿verdad? ahí con Teresa Adame ¿verdad? nuestra triple diamante que ella es la que está más a disponibilidad de ofrecernos todo este material y estar con todo el material en la mano ¿verdad? para poder compartir con las personas si hay preguntas al mismo tiempo que estás compartiendo la oportunidad pues aquí están todas las respuestas también ¿ok? ¿sí te contestó la persona? y aquí tengo una persona que también ella asumió el Premium Tea y este adelante muy buenas tardes si se escucha si se escucha está bien adelante muy buenas tardes muy buenas muy buenas tardes yo soy del té que compré pues me ha servido mucho y me he sentido muy bien este me ha ayudado a desinflamar mi estómago me siento muy bien con mucha energía antes me sentía muy cansada no podía dormir en cuanto empecé a tomar ese té me empecé a sentir con más energía puedo dormir muy bien esto me ha ayudado mucho de verdad eso lo recomiendo wow y nos puedes compartir cuando consumiste el té cuántas libras sentiste tú que perdiste pues sí como pues yo pesaba 140 y ahorita ya peso 120 cuando empecé a consumir el té bajé rápidamente 10 libras y luego constante como lo he estado consumiendo me he bajado 5 otras 5 pues me está yendo muy bien claro wow no pues muchísimas gracias por compartirnos ese testimonio verdad aquí hay varias personas que están escuchando tu testimonio y pues más adelante verdad que podamos conocerte también aquí en vivo en estas videollamadas verdad y te hacemos esa invitación también para que te puedas poner ahí de acuerdo con Mari verdad y que podamos estar aquí en las líneas también en vivo sí muchas gracias claro que sí que ya se bendiga ok déjame ver si me contesta también ahora sí Francisco y si no pues lo dejamos para otro día pero él quedó de compartir y este su testimonio es también buenísimo buenísimo cuando él me llamó y me dijo en realidad lo que le había hecho el té a mí me impactó bastante por lo que él me platicó entonces por eso quisiera compartirlo y yo pues yo yo platiqué con él hace dos días y le dije que me gustaría que él diera su testimonio y me dijo claro que sí yo estoy dispuesta a compartir para que la gente que a lo mejor tenga el mismo problema pues le ayude ¿verdad? claro gracias ahorita no sé en realidad ahorita a lo mejor está ocupado o se le olvidó o no sé ahorita él vive en el paso Texas entonces creo que ya no sé qué hora se han allá pero yo le había dicho creo que es una hora más tarde que aquí pues yo yo soy son aquí son las 6.22 allá son las 7.22 entonces yo le había dicho más o menos de las 7.20 7.30 a lo mejor yo creo que por eso no me ha contestado pero a lo mejor lo ponemos en la otra en la otra videoconferencia que tengamos pero de veras su testimonio voy a darles un poquito nada más de lo que él me contó él me dijo nada más pero claro me gustaría que lo dijera pero él no me dijo nada más creo que ese té es el té mejor que he probado en mi vida dijo porque aparte de que sabe delicioso dijo a mí dijo yo tenía un problema muy grave hace desde hace 3 años dijo yo este 3 años 2 años dijo yo tenía muchos problemas para ir al baño y a mí me gusta mucho comer y a mí pues me daba mucho pesar porque no iba al baño a veces duraba hasta 5 o 6 días sin ir al baño y él dice yo me daba mucho pendiente porque él dice ¿a dónde se irá toda esa comida que estoy comiendo? pero él empezó a tomar este té dijo que la primera vez que lo tomó que él quedó fascinado porque en realidad ahora está muy a gusto tomando el té porque él puede ir a hacer sus necesidades sin problemas y se siente muy mejor tanto mentalmente porque ya no está con ese pendiente de dónde se va a tanta comida que él consume y él me dice no yo si hubiera sabido de esto yo te lo compro desde un principio dice que él hizo muchísimas recetas que la gente le decía que toma leche con sandía que toma mucho jugo de naranja que toma este aceite que toma el otro dijo yo hice todo lo que tú hubieras pensado hacer para quitarme ese problema dijo y nada nada me había ayudado eso ese testimonio yo creo que le ayudo muchísimo yo creo que hay muchas personas yo creo que tienen ese mismo problema por ahí y me gustaría que en realidad pues te dieran la oportunidad pues de probar todos los productos claro que si les gustaría nada más probar el té pues lo que les guste pero en realidad todos los productos son de la mejor caridad como dice Alexis están 100% garantizados entonces yo creo que no tenemos nada que perder porque si se trata también del dinero créame que no lo va a perder porque si están garantizados y si no le hacen el efecto que realmente le están diciendo que lo hacen yo creo que la compañía no tiene ningún problema en devolverle su dinero exacto así es y como siempre se ha comentado de verdad está garantizado 100% así es que hasta ahorita no hemos escuchado a nadie que se esté quejando que el producto no les ha ayudado pero realmente si estamos con la mejor disponibilidad de ofrecerles más información verdad y que estén consumiendo el producto pero realmente la persona lo va a notar lo va a sentir y realmente es una garantía que le estamos ofreciendo a la gente también verdad si claro que si Rosy y aparte pues por los 40 dólares créanme que todo lo que están recibiendo con un valor de 100 dólares y aparte yo creo que más de 100 dólares porque el 25% de las pastillas que son las XM3 son como 15 dólares que le van a dar de descuento yo creo que es bastante o sea yo digo que es un poquito hasta más de 100 dólares porque y aparte el 20% de su primera orden yo creo que es bastante y lo que y lo que le va a beneficiar o sea tomando esos productos por esos 4 días yo creo que el primer día van a notar la diferencia de cómo el organismo está recibiendolos y ellos van a notar realmente que es algo este pues muy impactante que que impacta al cuerpo o sea cómo lo va a ayudar todo tanto que es la moringa pura creo que son 5 me dijo creo que son como 5 libras ¿no? ¿cuánto es en el paquetito Rosy? vienen siendo como 2 puños de la pura hoja de la planta moringa así que entre 2 puños de esa hoja pues más son como 5 miligramos ¿verdad? de lo que es el puro polvo lo que ya cuando se hace pero realmente te digo es la cantidad exacta ¿verdad? que el científico nos ha sugerido y pues es por eso que mientras sigamos la sugerencia de lo que el científico nos está recomendando pues hay que ir haciéndolo ¿verdad? también y le digo y esto como les digo tiene 36 antioxidantes tienen pues muchas todas las vitaminas necesarias que necesita el cuerpo para el día y tiene aparte tiene el omega los aceites de omega 6 3 y 9 que son muy difícil pues de encontrar porque casi siempre nada más el pescado y hay muchas personas que a lo mejor ni no les gusta el pescado entonces no están consumiendo bastante omega 3 o omega 6 o 9 que son son este muy 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 esenciales para el cuerpo y como te digo los antioxidantes también contienen antioxidantes y este pues yo yo se los recomiendo no van a perder nada 40 dólares si la gente quiere nada más probar el producto otra gente que lo quiera para negocio para ser distribuidor créame que si uno trabaja muy bien este producto este negocio nos salen hasta nos sale nuestro producto lo que consumimos nosotros por mes nos va a salir automáticamente gratis porque en realidad todos los beneficios ni siquiera vamos a tener que pagar nuestro consumo del mes y esto es la mejor inversión que podemos hacer porque estamos invirtiendo en nuestro organismo quien no quiere vivir muchos años quien no quiere ver crecer a sus hijos ver sus nietos sus bien nietos y porque no tener una vida donde no necesitemos de que nadie nos esté ayudando tanto como digo en estar bien en tanto que no nos ayuden como a levantarnos o a llevarnos al baño o lo que sea yo creo que si nosotros realmente queremos ya me está marcando ya me está marcando Francisco Rosi a ver ok si claro que si buenas tardes y si mira para soy Francisco oh como estas Francisco ay disculpe te estaba llamando para que nos compartieras un poquito de tu testimonio por favor aquí estamos ahorita te están escuchando en la video en la videoconferencia que tenemos este me puedes compartir un poquito de tu testimonio por favor mira yo estoy hablando de aquí del paso Texas y yo tenía mucho problema para ir al baño mucho problema pero un día tú me regalaste un paquetito de un té el cual al momento yo sufría yo batallaba yo comí tomé remedio comí frutas naturales y de muchas cosas que me decían que hiciera pero seguía yo duraba dos tres días sin poder ir al baño pero el día que tú me diste ese paquetito ese té me lo tomé esa noche y al día siguiente me dio resultado entonces te pedí más y más porque realmente el té me ayudó mucho para mi problema que yo tenía guau y lo sigues tomando verdad Francisco el sabor cómo está el sabor a mí me encanta a mí me encanta el sabor y me encanta principalmente el resultado porque te repito yo batallaba para ir al baño ok sufría mucho de entrenamiento oh guau mira aquí tengo aquí tengo a la campeona Rosy no sé si ella tiene una pregunta para ti o alguna cosa ok no pues mira este Francisco te felicito verdad por haber tomado la oportunidad de tomar lo que te están ofreciendo realmente pues estamos aquí en esta llamada verdad compartiendo lo que son testimonios reales verdad y pues tú estás compartiendo un testimonio real verdad realmente que les puede ayudar a alguien más verdad hay varias personas aquí en la conferencia y mira ahorita enseguida que terminamos aquí en esta videollamada vamos a estar en vivo también con el científico Joshua Plant donde podemos también tener mucha información también verdad realmente lo que es el producto y pues vamos a estar ahorita también ahí en contacto verdad en las líneas también y que pues realmente es una maravilla verdad lo que estamos tomando y pues por todos los testimonios que se puedan dar te felicito por eso que nos hayas compartido verdad que hayas tenido el tiempo para compartirnos aquí tu testimonio Francisco muchas gracias muchas gracias y repito otra vez sufrí de extenimiento pero desde el momento que dejé que empecé a tomar ese té adiós extenimiento ahora cada día no sufro ni para ir al baño y gracias a Dios por eso oh que bueno excelente muchas gracias por compartirnos gracias que Dios se bendiga claro que sí y pues bueno mira Maripili yo sé que el tiempo se ha ido bien rápido ahorita vamos a estar ya de continuación con el científico Joshua Plan para conectarnos allá también en vivo y pues es una gran bendición estar aquí en estas conferencias verdad te agradezco mucho tu tiempo y pues para que puedan haber estado ya tomando notas verdad porque realmente de eso se trata estar tomando notas estar escuchando más de lo que hablamos para poder empezar a captar toda la información y eso es lo que estamos haciendo así que te agradezco mucho por tu tiempo también ok sí gracias a ti también Rosy pues ojalá que todo eso les sirva a todas las personas que nos están escuchando que están conectadas y si hay que conectarnos con el doctor Joshua Plan porque en realidad es el que nos da bastante información de todo buenas noches igualmente que ya se bendiga muchísimas gracias adelante campeón Alexis no sé si por ahí estás listo con la grabación y eso pues aquí estamos en contacto campeón muchísimas gracias